Música Estimados vecinos, bienvenidos a un nuevo programa de Alerta Pueblo Libre En breves minutos te contaremos las principales noticias relacionadas a nuestro sector Estos son los titulares Serenos detienen a delincuente en plena fuga Serenazgo apoyó en captura de banda de ladrones Inspección a hoteles y hostales del distrito Comince Tour Abróchense el cinturón, ahí vamos con el patrullaje Gracias a una cámara de videovigilancia y a la oportuna reacción de una serena Se logró retener a un audaz sujeto que minutos antes había robado en una vivienda Trepando las rejas y utilizando desarmadores José Antonio Baso Ramos fue sorprendido cuando ingresaba a un departamento Ubicado en la primera cuadra de la calle Islas Canarias Una cámara de la central Alerta Pueblo Libre captó los momentos en los que el presunto fascineroso Ingresaba al predio a cometer su fechoría Por lo que de inmediato se comunicó al personal que estaba más cerca al lugar Serenos de Pueblo Libre pusieron al detenido a disposición de la comisaría del sector Donde se realizan las investigaciones del caso Miembros del serenazgo participaron en una oportuna intervención en la que tres sujetos Integrantes de una banda de desmanteladores de carros Fueron reducidos y capturados a balazos por la policía Luego de una larga persecución que se inició en Breña Continuó por Jesús María y terminó en Pueblo Libre Es importante la comunicación que tenemos con el serenazgo de Jesús María Porque nosotros podemos de esta manera trazar estrategias Para poder responder efectivamente a cualquier problema delincuencial en nuestro estudio Los detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Breña Ya que tendrían antecedentes Nuestra subgerencia de fiscalización y sanciones administrativas En coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Inició una serie de inspecciones a diversos hoteles y hostales del distrito Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno Los primeros hoteles fiscalizados se encuentran ubicados en la cuadra 16 de la avenida La Marina Las inspecciones sanitarias y administrativas continuarán en los próximos días Con el objetivo de hacer prevalecer las medidas de bioseguridad En los diversos establecimientos de la capital del Bicentenario Además de exhortar a los empresarios a regularizar sus licencias de funcionamiento y permisos de defensa civil Estimados vecinos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Alerta Pueblo Libre Nosotros seguiremos informándolos y manteniéndolos actualizados con todas las noticias de nuestro rubro No olviden que pueden hacer sus denuncias al 319-3160 O a nuestro WhatsApp al 970-27-1603 Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias y nos vemos en más Alerta Pueblo Libre ¡Suscríbete al canal!